... Marchamos por un angosto camino bordeado de paraísos. La albahaca del campo es una hierba en el mes de marzo está florecida. También se lucía el cardo amarillo, hierba nativa. El sauco es un arbusto de flores blancas. El fruto es globoso, negro lustroso de 5 a 7 milímetros de diámetro. El curupí es un árbol de hasta 10 metros de alto. Las hojas son largas con los bordes aserrados, las flores amarillentas. El fruto es una cápsula globosa y las semillas son con arilo carnoso rojo. Los frutos son comidos por varios pájaros, entre ellos el cardenal y los pepiteros. El fruto es un árbol de alaño. Las flores named Jorge conmigo, en general del campo. Las flores conmigo, en general del campo. Al pasar por una casa nos sorprendió una iguana tratando de comer un huevo de gallina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pollito yuyo es una hierba de tallos rastreros de hasta un metro de longitud.